No, es que lo hubieras visto wey, es que no te voy a rezar porque me lo hubieras visto No, es que si lo hubieras visto wey, no, no Ah, que simbalas, coño A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hola, eh, buena rochita me echo, aunque sea el lobby me vale verga Ojalá si jugara normal, pero no Pero depredadores no Es que está muy sencilla la de Terminator Bueno, está padre si le deslocas los Steelers Ajá 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 Y... Que vaya pues pues A lo mejor Es que, bueno, según yo no lo hacen porque creo que ahorita como lo que lo tenían los derechos era Mortal Kombat Acá es que lo metieron ellos Al Terminator con Sarsenegger pues Que es lo que... Me tiro a la verga, me tiro, me tiro No Viene, eh, acá arriba Creo que viene por nosotros, eh, uno Ahí enfrente Buenísimo Entro Y otro Jajaja 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 Que lo desvergo Jajaja 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 Si, hay gente arriba Está justo arriba de nosotros, segundo piso Ahora creo que está aquí atrás de mi Creo que está aquí en este esquema. Sí. Arriba. Arriba, aquí arriba de nosotros. Aquí enfrente mío. Tiro. Sí, otro arriba. Muerto. El otro abajo mío. Voy por la escalera, espero que sube. No me acuerdo cómo era divertido me arrematar con cuchillo. No, me lo encontré, es que no encontré otra cosa. Dice chat como ven. Desafíos. No sé si me acuerdo. La rata. Para los de escudo, ¿no? Ahí hay gente. Ya tienen clase, cuidado. Ah, tiro. Matado. El otro compañero está hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. Por el barco. Lejísimo. Sí, pero es que trae sniper. No sé. No sé. Por eso hay gente. Ah, me tiré, güey. Voy aquí enfrente. En marca azul. Ya lo vi. Ya uno. Marto arrematado. Fue equipo aniquilado. Pero hay otro al fondo, eh. Igual dentro de marca roja. Otro team. Tiraron un racismo. Ya lo vi. Uno casi abatido, güey. Se van. Arriba. Van a subir. Van a subir, van a subir, van a subir. Sí. Uno casi traqueado. El otro no lo puedo ver El otro no lo puedo ver Cuidado el otro me voy a retagir Escóndete, curate Escóndete y curate No traigo cooper Atrás de mi Atrás de mi Debe estar aturdido Algo para otro Por el mismo ¿La mataste? Buenisima Donde esta el Ah, necesito placas Caja de placas TPSH y Ah mira, trae la Es la ¿Sabes cómo esta? La ama ¿No? Creo que en obsidian Aún puedo decir O sin nada No se Si Nada alcanza, nos faltan 200 Increible No Te dejo mi dinero aquí Voy a ver ¿Si? Es que dije, no Para que lo traiga sin accesorios Ese pendejón, no No creo Ah mira aquí, con esto No No hay dinero, estoy jodidísimo No traigo a varo Ah si, si baja, si baja, baja Ahí te dejé dinero, creo que te alcance Si Aquí no hay una cobertura Que emocionante, ¿no? Que emocionante, ¿no? Cuidado Cuidado No, cuidado Ahí te voy a ver una trampa o algo así Nadie deja un carro así, ¿ves? Está bien Jeje Pero nadie en una partida Tan rejar como esta, ¿ves? Pues si, güey Pero creo que si hay gente, escuché pasos Pero no sé si Que tan arriba O abajo Es que ves que en este juego no se sabe Nada Creo que está arriba ¿Deberíamos subir? Pero creo que sí No Vamos a... Atento Nadie No salieron nadie Así que, o estamos solos Que no creo O Traen Este... Lo de veterano Ajá, sí Son los dos teams que quedan Sí ¡Ejército, frente! ¡Monté! ¡Forte! 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 Lo ha matado El otro arfete mío, aquí ¡Le hago uno! Ahí lo ves marcado No, ya están abajo de nosotros Estamos separados Están abajo Sí Pues sí Depende de cómo voy a bajar ahorita Que me den dos, porfa No me alcanzaba Dame dinero No 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 lo sabremos Vean este trabajo de nosotros A huevo Aquí ya ni hay tienda para nadar Ok No le dispares Ahora sí, dispárale No 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 Gracias por ver el video.